10 tendencias que vas a ver en los casamientos y fiestas de esta temporada Mesas infinitas, las mesas redondas quedaron en el olvido Hoy se están usando un montón de mesas infinitas para sentar a todos nuestros amigos Si vas a armar un festejo con mesas largas, te recomendamos armar bien el plan de sitio Es decir, donde se sienta cada uno de tus invitados Tortas tan altas que no vas a saber cómo comerlas Altas y sabrosas Estas son las tortas que te vas a encontrar en todas las mesas dulces Asegurate de conseguir un pedazo que vaya de arriba hacia abajo Ya que cada capa suele tener un sabor distinto Así te aseguras de probarla entera Diversión en todo momento Menú jodito con opciones deliciosas para comer Crucigrama para completar anécdotas graciosas del homenajeado Y un mini juego de la vida adaptado al festejo Son algunas de las propuestas que se suman a las fiestas de hoy Donde la diversión arranca desde el primer momento Mesas temáticas En lo que a decoración refiere, cada vez vemos más Cómo las mesas se adaptan a la temática del festejo o al entorno mismo Si es en un lugar de playa, por ejemplo La mesa se puede decorar como una tela liviana Frascos llenos de arena y velas Servilleteros de caracoles, etc. Si el festejo es un lugar con bosque La mesa podría tener mini troncos personalizados como indicadores de sitio Ramitas de pino sobre las servilletas Y un gran camino de piñas Chau clásica mesa dulce Las clásicas tortas se hacen a un lado para dar lugar a una propuesta mucho más fresca y divertida Muros llenos de donuts de colores, mini churros y bolsitas con pochoclo bañado en chocolate Son algunos de los productos más pedidos a la hora de armar una mesa llena de cosas ricas Cubiertos con onda Si sos de las que más es más Y querés dejar todo en la deco de la mesa Nada mejor que ponerte e intervenir los cubiertos Estos se pueden hacer de varias maneras Pintando los mangos con brillantina, con acrílico Adornando con cintas de papel Y quedan geniales en la mesa Cartelito de menú hecho a mano Contale a todos qué van a comer Armando un menú muy fácil sobre el vidrio de un portarretratos O un rectángulo de acrílico transparente Con un marcador blanco o dorado Escribí el menú del día Si lo haces sobre el vidrio del portarretratos No olvides colocar la parte de atrás Y apoyarlo sobre algún florero O bien, ponerle un papel lindo de fondo Para darle un look divertido Carteles neón Con un hilo de luces neón Que se vende por metro Y un alambre Podés armar la palabra que quieras Y tener el objeto de deco Que todos van a querer llevar Foto opportunity Hoy se buscan armar mini sectores descontracturados Para sacar las mejores fotos de la fiesta Con pocos elementos ya podés hacer mucho Unos silloncitos Y un fondo de flores pegados con cinta a la pared Ya es más que suficiente para generar un buen espacio Sumale una máquina de fotos instantánea Y tenés fotones asegurados Fin de fiesta reload ¿Te la pasaste brindando toda la noche? Si tenés suerte Es muy probable que antes de partir Te encuentres con un mini kit hangover Con todos los ítems SOS Para poder sobrevivir en la mañana Muchos, además Incluyen un cafecito para llevar Y una bolsita llena de cosas ricas para el desayuno Muchas gracias por ver el video